El equipo nacional alemán conserva buenos recuerdos del estadio Azeca de Ciudad de México. El efusivo público animó entonces a los alemanes haciéndole realizar una hazaña excepcional. En este encuentro amistoso en Hannover, el equipo alemán va a apuntarse un éxito inesperadamente alto. El 1 a 0 del minuto 5 es una señal de peligro para los visitantes de México. Y causa de alegría para los aficionados alemanes. Los alemanes están en buena forma, mientras que los malabaristas del balón mexicanos tienen que luchar todavía con las dificultades climáticas de la llanura norte-alemana. En el minuto 11, Gerd Müller, el goleador alemán de Múnich, hace su primer disparo a 7 metros. 2 a 0 para Alemania. En el minuto 15 es de nuevo Müller, quien no da ocasión de parada al portero mexicano Ignacio Calderón. Pero los mexicanos no cejan en el empeño. Consiguen dos córner seguidos. Tiro libre desde 20 metros a cargo del capitán Günter Nezler. ¡Caramba! Dicen los espectadores alemanes. Buen comienzo para la temporada de Liga 1971. Continuamente intentan los mexicanos retrasar el inevitable 5 a 0 a la fuerte línea media alemana. Pero ningún equipo europeo confiaría tanto en el marcaje del terreno como lo hacen aquí los mexicanos. En esta internada alemana para Ignacio Calderón formidablemente. Tampoco en los últimos minutos de juego quiere entrar el gol de la honra. El rebosante estadio de Hannover agradeció a los visitantes de México su juego noble y deportivo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.